¡Qué alegría me da! Y me tienes que enseñar, no me lo niegues mi vida y ese modo de bailar Yo veo que tú lo bailas y me tienes que enseñar, no me lo niegues mi vida y ese modo de bailar ¡Qué alegría me da! Cuando te veo bailar guaraya, compasos bien suavecitos, bien marcaditos, lindas muchachas Eres un genio mi vida con tu modo de bailar, te aplaudo con alegría porque no pierdes el compás Yo veo que tú lo bailas y me tienes que enseñar, no me lo niegues mi vida y ese modo de bailar Yo veo que tú lo bailas y me tienes que enseñar, no me lo niegues mi vida y ese modo de bailar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!